Hola Youtube Estaba pensando que podemos hacer uno de esos test tan guays que hay por internet Pero no el test típico Vamos a hacer un test en el que nos diga Cómo de idiotas somos A ver A ver Me imagino que será un test super idiota O sea, nos ha mostrado lo idiotas que somos Somos muy tontos Así que vamos a elegir uno al azar Y a ver, a ver qué tal Venga, a realizar test, tontómetro Cómo eres de idiota, va En un pueblo hay dos peluqueras Una de ellas tiene el pelo perfecto La otra horrorosa ¿A cuál peluquería irías? En un pueblo hay dos peluqueras Una de ellas tiene el pelo perfecto Y la otra horrorosa La del pelo perfecto Ha tenido que ir a la otra Para que le haga el pelo guay, ¿no? Y la del pelo horroroso Ha tenido que ir a la del pelo perfecto Para que... Para que le peine Entonces la del horroroso La que tiene el pelo perfecto Peina fatal Y la del pelo horroroso Peina de puta madre, ¿no? Supongo Si solo hay dos peluqueras Una peluquera le corta el pelo a la otra Ya que no se le puede cortar a sí misma Siguiente ¿Cuántos meses tiene 28 días? ¿Cuántos meses...? Uno, ¿no? No, todos Todos los meses tienen 28 días Hay unos que llegan a 31 Pero todos llegan hasta los 28, ¿no? Claro Fácil Efectivamente Correcto De momento están siendo fáciles Tú conduces un autobús Hay 45 asientos Y 34 pasajeros En la primera parada Se bajan 24 Y se suben 12 En la segunda Solo se bajan 3 ¿Cómo se llama el conductor? ¿What? ¿Qué? Tú conduces un autobús Hay 45 asientos Y 34 pasajeros En la primera parada Se bajan 24 Y suben 12 Ah, claro Como yo Porque soy yo el que conduce el autobús ¿No? Eeeh Jejeje Ah, son preguntas contraempa Pero son facilitas Tío Que yo pueda adivinarlo Significa que son demasiado fáciles Una gallina pone justo En la frontera de dos países Colombia y Venezuela ¿A cuál de los dos le pertenece el huevo? A Colombia A ninguno de los dos A Venezuela Una gallina pone justo En la frontera de dos países Colombia y Venezuela Una gallina pone Una gallina pone justo en la frontera Está seguro que tiene trampa Pero no sé cuál es la trampa No voy a decir ninguno de los dos Correcto El huevo le pertenece a la gallina Era fácil El padre de Ana Tiene cinco hijas Ay, Dios mío Que son Nana, Nene Ni, Ni, Nono ¿Cómo se llama la quinta hija? Escribe la respuesta mayúscula Es fácil Ana ¿No? Esta era muy fácil Son muy fáciles Tío Demasiado fácil Y que conste Que no lo he mirado antes Para prepararlo Para parecer un tío Súper inteligente Que conste Lo prometo Lo prometo Ante el jurado De YouTube Una mujer Dispara a su marido ¿Por qué lo pone Entre comillas? Luego lo sumerge Bajo el agua Durante cinco minutos Y finalmente lo cuelga Pero diez minutos Más tarde Se van a cenar Y disfrutan De una inolvidable velada ¿Cómo es posible? Vale La mujer es fotógrafa Le dispara con una cámara Le sumerge la foto Supongo Para revelarlo Y luego lo cuelga ¿No? Es muy fácil Tío Es muy fácil Coño Muy fácil Muy rápido Tienes mil Ahora súmale cuarenta Súmale otros mil Dos mil cuarenta Y treinta Dos mil setenta Más otros mil Tres mil setenta Más veinte Tres mil noventa Súmalos otros mil Tienes cuatro mil noventa Y ahora diez Cuatro mil Noven Cuatro mil cien ¿No? ¿Alguien tiene? Vale O sea Bueno, sí Supongo que es eso Que sí Que hay gente que se Soy horroroso Con los números Están siendo muy fáciles Tío Muy fáciles O soy un puto genio O esto es una mierda Estás en la habitación Con tres puertas Una con tres leones Muertos de hambre La otra está completamente En llamas Y la última está llena De asesinos ¿Por cuál saldrías? Esta es fácil Porque me acuerdo Cuando era pequeño Que jugábamos a estas cosas La de los leones Porque están muertos Están muertos de hambre Pero están muertos Un hombre se puede casar Con la hermana De su viuda No, porque si es tu viuda Es que estás muerto Digo yo ¿Por qué los leones No salen nunca a cazar? ¿Por qué no tienen dinero Para llamar al catering? ¿Por qué son las leonas Las que cazan? Sí salen a cazar Las leonas son las que cazan Pero creo que los leones Sí que salen a cazar ¿No? Yo creo que he visto documentales Donde cazan a veces Pero es verdad que las leonas Son las que más Pero tiene que haber alguna Pregunta con trampa Voy a decir las leonas Son las que cazan Correcto ¿Cuántos ladrillos Hacen falta para poder Terminar de construir una casa? Vale, tiene ninguno Depende como sea la casa De grande o de pequeña ¿Cómo? ¿Cuántos ladrillos Hacen falta para poder Terminar de construir una casa? Terminar de construir Significa que está construida ya O a lo mejor la casa No necesita ningún ladrillo Realmente puede ser de madera ¿No? O puede ser de paja No voy a decir ninguno Correcto Pero no hace falta ladrillos Puede ser de otro material Las palabras París comienza con P Y termina con T Sí Claro Porque es fácil Termina empieza con T O sea La gracia es que París comienza con P Y termina comienza con T La palabra termina No voy a caer porque lo he acertado Y pollas Perdón ¿Qué pájaro vuela más alto Que las montañas? ¿Todos pueden? ¿Las águilas y las cigüeñas? Ninguno La verdad es que hasta ahí no Yo diría que todas pueden volar más alto Que las montañas ¿No? Es que no lo sé Ni puta idea O ninguna puede volar más alto Que las montañas Ah no Porque las montañas no vuelan ¿No? Más alto que las montañas Las montañas no vuelan Vale entonces Todos pueden volar más alto Que las montañas ¿No? Diría yo Porque las montañas no vuelan Yo supongo que ahí está la trampa Vale Las montañas no vuelan Por eso he dicho Que todos los pájaros Vuelan más alto Que las montañas ¿No? O sea Estoy yo Yo lo he errado O sea Mi deducción era la correcta Pero lo pone mal Y no sé si es que yo Lo he pensado mal O eso está mal puesto Pero En teoría Habéis oído Que me lo decía bien O sea Como mi razonamiento Era correcto ¿Cuánta tierra hay en un hoyo De 7 metros de altura? ¿Cuánta tierra hay en un hoyo De 7 metros de altura? Ninguno Porque Porque es un hoyo ¿No? Si es un hoyo Está vacía Está vacía de tierra Me refiero Exactamente Un hoyo no tiene tierra Has obtenido una puntuación De 13 puntos sobre 14 Te mereces un pin Por ser tan inteligente Yo creo que me merecía Los 14 Pero me han tangado Ahí un poco Han tangado un poco Venga vamos a hacer otro Vamos a hacer otro test Va Vamos a trabajar Test tontímetro Que tonto inteligente eres El primero era tontómetro Este es tontímetro Algunos meses tienen 31 días ¿Cuántos tienen 28? Otra vez Todos ¿Puede un hombre que vive en México Ser enterrado en Estados Unidos? ¿Puede un hombre que vive en México Ser enterrado en Estados Unidos? Sí, ¿no? Supongo ¿Es legal que un hombre se case Con la hermana de su vida? Otra vez No O sea, es legal Supongo que es legal Pero no se puede Divide 30 entre Entre Medio y suma 10 25, ¿no? Diría yo O sea, 30 entre 2 Partido es 15 más 10 25 Un hombre construye una casa De forma rectangular Todos los lados tienen vista Hacia el sur Un enorme oso Pasa por enfrente de la casa ¿De qué color es el oso? ¿Qué? Un hombre construye una casa De forma rectangular Y todos los lados Tienen vista hacia el sur ¿Cómo es eso posible? ¿Primero? O sea ¿Cómo haces una casa rectangular Y que todas estén mirando Hacia el sur? Eso no lo pillo ¿De qué color es el oso? ¿De qué color es el oso? Ay, Dios mío No tengo ni puta idea O sea ¿De qué color es el oso? Gris pólvora Negro, blanco No lo entiendo No entiendo nada Tío Un hombre construye una casa De forma rectangular Vale O sea, así Todas están mirando Hacia el sur Eso es imposible ¿No? O sea O sea Lo pongas como lo pongas ¿No? Siempre hay un Si es rectangular Todas Hay alguna que tiene que mirar Al norte ¿No? ¿O qué? ¿Cómo puede tener Todos los lados Mirando hacia el sur? No lo entiendo Tío No entiendo nada Un hombre nervioso Pasa por enfrente De la casa Yo qué sé Tío Hasta no tengo ni puta idea Voy a poner pardo Por decir algo Si hay tres manzanas Y tomas dos ¿Cuántas tienes? Dos ¿No? Porque tomo dos O sea Tomo de coger Me imagino ¿No? No de tomar De comer Si hay tres manzanas Y tomas dos ¿Cuántas tienes? Pues dos Porque he cogido dos Sí, claro Ahí el tomar Aquí en España Tomar es comer Y no sé si Supongo que se refiere A tomar de coger De coger Que seguramente en Argentina Los argentinos Estarán despollando Cuando digo coger Coger una manzana Pero Pero en España Tomar es coger Un doctor te da Tres píldoras Y te dice Que tomes una Cada media hora ¿Cuánto te durarán Las píldoras? Un doctor te da Tres píldoras Y te dice Que te tomes una Cada media hora O sea Una hora y media ¿No? Media Hora Y hora y media Bueno, claro Lo que tarden en disolverse ¿No? Al final Una hora y media Dime yo Un granjero Tiene 17 borregos Y mueren todos Menos 9 ¿Cuántos borregos Le quedan? 9 O sea Un granjero Tiene 17 borregos Y mueren todos Menos 9 O sea Que le quedan 9 ¿Cuántos borregos Le quedan? A menos que 9 Sea un borrego El nombre de un borrego Que también puede ser Ahí está la trampa Ahí está la trampa Que sea Que sea un borrego Que sea 9 No sé Si todos mueren Menos 9 O sea No es la suma O sea Si fuera 17 borregos Y se le mueren 9 Entonces sí que habría que restar Pero como dice Todos menos 9 Pues es que le quedan 9 ¿No? O sea Está bien Es 9 ¿Cuántos animales De cada sexo Llevo maís esa en el arca? Joder De cada sexo Pues Mil Millón ¿Cuántos animales De cada sexo Ah vale De cada Uno de cada sexo ¿No? Uno de cada sexo Para reproducirse ¿No? ¿Cuántas estampillas De 2 centavos Hay en una docena? ¿Cuántas estampillas De 2 centavos Hay en una docena? Pues 12 O no Una estampilla De 2 centavos Yo qué sé No tengo ni puta idea Ahora sí que me siento tonto Para fines estadísticos Dines ¿Cuál es tu sexo? Sí El sexo es sí Eh hombre Resumen Tu calificación Es 5 Felicidades Tu calificación Es superior al promedio Ay Dios mío ¿Solo 5 tío? A ver Algunos meses Tienen 31 días ¿Cuántos Tienen 28? Todos los meses Cuando Cuando menos Tienen 28 Vale Mi respuesta Lo hace O sea Mi respuesta Correcto Perfecto ¿Puede un hombre Que vive en México Que se ha enterrado No Si todavía vive No puede ser enterrado Hombre Si puede ser enterrado Técnicamente Si que puede ser enterrado Vivo Es que no has visto Kill Bill Tío O sea Esta pregunta Está mal Esta pregunta Está mal ¿Es legal Que un hombre Se case Con la mano De su vida? Mi respuesta No Los hombres muertos No pueden casarse Vale Esto está bien ¿Divide entre 2? ¿70? ¿30? ¿30 dividido entre La mitad de 6 Es igual a 60? Y hoy las matemáticas No, ni puta Pero bueno No me sorprendan A ver Un hombre Consigue una casa De forma rectangular Todos los lados Tienen vista Hacia el sur Un enorme oso Pasa por enfrente De la casa ¿De qué color Es el oso? Mi respuesta Es blanco Si todos los lados Tienen vista Hacia el sur La casa Debe estar En el polo norte Ah Vale Eso no lo había pillado ¿Ves? Eso Mira que es una pregunta Muy típica Esto Vale Pero sí Es verdad Es verdad No he caído En eso Si hay 3 manzanas Y tomas 2 ¿Cuántas tienes? Respuesta 2 Tienes Las que tomaste Un doctor Te da 3 píldoras Y te dice que te tomes Una cada media hora ¿Cuántas te durarán? Una hora y media Una hora Tomas la primera Tomas la segunda Media hora Vale Es verdad Es verdad Tomas una hora Y luego media hora Vale Sí Es cierto Es cierto Soy un manco Total Un granjero Tiene 17 borregos Y mueren todos Menos 9 Respuesta correcta 9 Que es lo que habíamos dicho Cierto ¿Y cuántos animales De cada sexo Llevo Moisés al arca? Respuesta 0 Fue Noel Que estuvo en el arca No Moisés Hostia Es verdad Tío Que tonto ¿Cómo me puedo haber confundido Con Noé y Moisés? Tío La verdad es que lo he leído Y no No me he dado cuenta Es verdad Que mal Se acuerda que mi profe De catequesis Se cabrea con ella ¿Cuántas estambillas De dos centavos Hay en una docena? 12 Una docena De cualquier cosa Vale Entonces eso está mal Bueno pues ya está No soy tan tonto No soy tan tonto En el primer test Ha ido de puta madre 13 de 14 Y ya sabéis que la 14 Yo creo que estaba correcta Y en esta 5 de 10 No está mal O sea Yo qué sé 50% Soy medio listo O medio tonto Como quieres verlo Soy una persona Soy superior al promedio En la calificación promedio Es 4,2 En hombres Atención Atención Me vais a llamar machista Pero calificación promedio Mujer 4,1 Calificación promedio Hombre 4,3 Ahí lo dejo Ahí lo dejo En fin Espero que os haya molado Esta chorradita Este test Para hacer un poco el idiota Dale un like Si os ha molado Suscribíos Si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós